Ya estamos aquí con ustedes, vamos a recordar las alineaciones de uno y otro equipo, lo hacíamos al comienzo de este previo. Vamos a comenzar con la alineación del Real Madrid, que como les decía, pues sufre cuatro novedades con respecto a la de la ida. Entran Ramos, Pepe, Guti y Robben. Casillas en portería, Ramos, Pepe, Heinze, Miguel Torres en defensa, Guti, Diarra van der Bar y arriba Robben, Raúl y Van Nistelrooy. Vamos a recordar también la alineación del Valencia, aquí no hay ninguna novedad, los mismos que jugaron el pasado domingo Hildebrandt en portería, Miguel Albiola, Alexis y Moretti en defensa, Albelda, Baraja por delante de esa defensa, Joaquín Mata, Silva y Villa. Van a salir ya los equipos al terreno de juego. Y mientras aprovecho para decirles que también tenemos un buen dinero para ustedes como tuvimos en la ida. Atentos desde casa porque esta noche volvemos a regalar 10.000 euros y ganarlos es muy sencillo. Solamente llamando al 905446755 o enviando un mensaje con la palabra copa al 5554 o también entrando en nuestra web. Pueden empezar a participar desde ya, 905446755 o SMS con la palabra copa al 5554. Suerte, al final del partido daremos el nombre del ganador de estos 10.000 euros. Ambiente festivo, algo más de media entrada, no se ha llenado, era una fecha complicada, ¿verdad Benito? Sí, muy complicada. ¿Tú que conoces este estadio y esta afición? Sí, porque es domingo, regreso, gente todavía en la playa, es una fecha muy difícil de llenar el estadio. Pero a pesar de ello, todos los alicientes, como tú decías sobre las 9 y media, cuando te saludábamos para ver un gran partido. Sí, bueno, hay bastante gente, no está lleno. Bueno, hay más de media entrada, sí, sí. El terreno perfecto, los equipos extraordinarios, creo que vamos a ver un buen partido. Yo creo que hay entre 45.000 y 50.000 espectadores, saltan ya al terreno de juego, los jugadores de uno y otro equipo. En el vestuario, antes del partido, el Real Madrid ha hecho entrega de la insignia de oro y brillante a sus tres internacionales, que se proclamaron campeones de Europa en Austria. Un acto parecido al que vimos en Valencia, pero se ha querido hacer en la intimidad, porque no se quiere ningún acto festivo en memoria de los 150 fallecidos en el accidente aéreo en Madrid el pasado miércoles en el aeropuerto de Barajas. De ahí que se haya hecho en la intimidad, digo, la entrega de las tres insignias de oro y brillantes a Casillas, a Ramos y a de la red. Y también un recuerdo a los cuatro internacionales del Valencia, una reproducción en plata del Santiago Bernabéu con una placa conmemorativa a los cuatro jugadores que fueron campeones de Europa con la selección y que juegan en el Valencia. Eso se ha hecho en la caseta de vestuarios, ahí vemos a Iturralde González. En un instante va a comenzar el partido y antes del comienzo se va a guardar solemnemente un minuto de silencio en recuerdo, en memoria de esas víctimas de los 154 fallecidos. Lucen brazaletes negros también los jugadores del Real Madrid, brazaletes blancos. Y atención que sale Robiño, sale Robiño en estos momentos a sentarse en el banquillo, ahí lo ven. Y se pone en la última fila, lo más alejado posible de los focos. Mejor, porque la gente está calentita con esas declaraciones. Los flashes ahora disparándose hacia el jugador brasileño que ya ha ocupado su puesto en el banquillo. Ahí lo tienen, muy serio, es el hombre del día. Y Iturralde se dirige ya al terreno, al círculo central, quiero decir, el terreno está desde hace unos minutos. Como digo, se va a guardar un minuto de silencio en memoria de esas 154 víctimas, también sus familiares y los que siguen hospitalizados. También se hace hincapié en la madre de un jugador cadete que falleció. Guardamos ese minuto de silencio. Gracias. 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 Raúl Roviño, además situado en la misma zona, en la banda izquierda. Juega Diarra, retrasado para Heinze. Pepe. Empiezan los gritos de ánimo en la grada, sobre todo del fondo sur, donde están los ultrasur. Guti, balón adelantado para Raúl. No podía llegar a esa pelota, pero se ha anticipado Rafael Van der Bar. La pelea van Nistelro y sale Alexis al cruce y saque de banda para el Real Madrid. Moviendo ya el esférico, sacó Van der Bar, ha vuelto a recibir de Guti. Va a centrar, opta por el disparo, desviado del holandés. Primeros instantes de partido. Bueno, vemos las formaciones clásicas en los dos. Valencia 4-4-2, bueno, 4-4-1-1. Y en Madrid, pues, 4-1-2-3. Entonces, vamos a ver cómo desarrollan hoy las novedades en cuanto a individuos. Individualidades, no de formación. Vamos a ver Sergio, vamos a ver Pepe, que le aportan, y Guti. De momento la cosa está equilibrada. Y vamos a ver. Hombre, teóricamente son tres titulares que no estuvieron en el partido de ida. Sí, más de nivel. De nivel, claro. Pepe y Ramos, titulares indiscutibles el pasado año. Guti exactamente lo mismo. Y ahí quedaba siempre el año pasado la duda de Robben Robinho. Que en la primera parte de la liga no hubo duda porque Robben estuvo lesionado y jugó Robinho. Y justo cuando se lesionó a Robinho fue cuando volvió Robben. Juega Ramos. La pelota para el Real Madrid. Recuerden que aquí también vale... Los goles en campo contrario tienen valor doble en caso de empate. Es el sistema copero habitual. Lo digo porque el Real Madrid necesita al menos un gol. Con un gol estaría en ventaja. Porque sería un empate a tres. Y valdrían esos dos goles de la ida. Eso lo tiene en cuenta el Real Madrid. Lo tiene también en cuenta el Valencia a la hora de defender su renta. Intentar marcar goles también fuera de casa. Ahí un pase efectuoso de Baraja. Ha acabado siendo un buen pase para Moretti. Este juega con Mata. Mata que se va. Mata dentro del área. Se le escapó la pelota que acabó en las manos de Casillas. Saca rápido Casillas buscando sorprender. Pero ni Van Nistelrooy ni Robben estaban muy atentos a ese lanzamiento de su guardameta. Hemos consumido ya los tres primeros minutos de partido. Fugando en defensa con tranquilidad al Valencia. Albiol. La pelota de Albiol para David Silva. Silva que lo que más nos sorprendió en la ida. Y esa es la novedad de Emery. Tiene una libertad absoluta de movimientos. Le han hecho daño en esa entrada a Silva. Habría que tirar el balón fuera. Lo va a hacer Villa. El balón fuera porque metieron con fuerza ahí el pie. Y Silva se está doliendo. No hubo mala intención. Pero el típico plantillazo que duele. Joaquín se lo está diciendo a Iturralde González que es el colegiado del encuentro. Reestablecido Villa. Habrá que sacar de banda. Vamos a ver si devuelve la pelota el Real Madrid. Lo va a hacer Guti. El balón ya está en juego aunque siguen viendo ustedes a Albelda. Y balón para el Valencia. Juega Albiol. El balón de Albiol. Precisamente para Silva. Silva en profundidad. Entró Diarrá. Es falta de Diarrá. Muchas interrupciones en este comienzo de partido. A diferencia de la ida que apenas hubo faltas. Un momento de la primera parte decíamos. Pero si no han hecho falta casi. Bueno, llevando nada más. Tampoco son muchas, ¿no? Lo que pasa es que si el Valencia continúa en esa actitud de tocar bien y tal. Pues va a provocar que el Madrid haga más de una. Moretti retrasado para Baraja. Con alguna dificultad ahí el Pipo para controlar. Buscó a su compañero Alexis. Y este con Hildebrand, el alemán. Que golpea ya con fuerza. Balón de Hildebrand. Arriba. Pelearla Joaquín. Con Heinze. Ese balón queda suelto. Va a quedar de nuevo para Joaquín. Silva. Nueva falta sobre Silva. Deja seguir el árbitro. Había sido de Van der Bar. Albelda. Moviendo para Miguel. Balón largo de Miguel. A punto ha estado de llegar a Silva. Tuvo que esforzarse muchísimo. Muchísimo Heinze. El argentino. Para quitarle ese balón. Se hubiera quedado solo David Silva. Era el último hombre Heinze defendiendo ahí. En esa zona de la media luna. Heinze con Miguel Torres. Muy pegado a la banda. Robben estaba pidiendo el balón. No ha podido ser. De ahí que opten por jugar atrás. Pepe. La presión de Villa. La presión de Villa. Heinze. Ahora tiene campo Sergio Ramos. Para subir la banda derecha. Se viene al centro. Está pidiendo Van der Bar. Va a recibir Van der Bar. Tiene posición de disparo. Dispara. Ha parado Gildebrandt. Saque de esquina. Le dejaron muy solo ahí a Van der Bar. Recibir. Tuvo tiempo para controlar. Van der Bar. Echarse un poquito el balón hacia delante. Y disparar seco. Gildebrandt no atajó. Pero mandó a corner. El propio Van der Bar va a lanzar. Golpea al holandés. Sale Gildebrandt. Semifallo del alemán. Robben. Intentando meterla al corazón del área. Ha recuperado Joaquín. Este juega con Silva. Se incorpora Villa. Que había bajado también a defender. Villa contra cuatro. Buen pase de Villa buscando a Mata. Sí, sí. Tuvo buena intención. Para que Mata se... Se... Creyó que ya no había posibilidad. Y abandonó el del market que estaba haciendo. Pequeño despista ahí del Valencia. Dejando muy solo a Van der Bar. Sí. Está un poquito atenazado creo el Valencia. No confía mucho todavía en lo que puede ser capaz de hacer. Y eso que el Madrid tampoco le está... Le está apretando mucho. Grave. Grave fallo. Perdona de Ramos. Ha entregado la pelota. Silva este con Mata. Monta el ataque el Valencia. El centro de Mata se envenena porque tocó en el pie de Ramos. Saque de esquina. Decía que es un partido que no ha empezado con mucho ritmo. Están los dos equipos muy tranquilos. Y... No va a ser necesario que se mueva el marcador para... Para que simplemente un poco. Hemos visto la repetición de ese disparo de Van der Bar y la parada de Hildebrand. En directo ahora el lanzamiento de Mata de esquina. El lanzamiento de Mata se va a perder. No iba nadie al segundo palo. Estaban los dos centrales. Al Viol. Al Viol. Y también el lateral Moretti que va muy bien de cabeza. Tres hombres altos de envergadura. Pero curiosamente los tres se habían situado en la zona apuesta. Una nueva repetición del disparo de Van der Bar. Cuando está moviendo ya la pelota el Real Madrid. Lo hace Pepe para Ramos. De nuevo Pepe. Como atenazados ambos equipos. Lo decía bien Benito Floro. No es ni mucho menos el ritmo del partido de ida el pasado domingo en Mestalla. Donde salieron al máximo al 80% al menos en los primeros 20 minutos. Tuvimos dos o tres ocasiones claras del Valencia. Otra del Real Madrid. Luego llegó el gol de Barniste Elroy. En definitiva mucho más movimiento que en este inicio de partido de vuelta. Balón para el Valencia. Será Miguel el encargado. Se toma su tiempo Miguel. Encontró a Silva. Insisto otra vez en esa libertad absoluta de movimiento que tiene Silva. Ha robado Raúl. La pelota buscaba a Guti. Pero muy largo ese centro de Barniste Elroy que estaba desplazado de su posición. Vio a Guti adelantado. Buscó al centrocampista. Que jugó los 20 últimos minutos del partido de ida. Pero se perdió la pelota. Hildebrand. Sin ninguna prisa para poner el balón en movimiento. Cerqueándonos al minuto 9 de la primera parte. Empate a cero en el Bernabéu. 3-2 para el Valencia. En el global de la eliminatoria. Al viola al cruce. Ahí no va a llegar Raúl. Consolvencia al Internacional. Sacó esa pelota. Deja seguir el árbitro. Pudo haber falta ahí sobre Joaquín. Sí, pero lo ha hecho bien. Un buen criterio. Ha dejado seguir. Mueve Silva. Silva acompañando a Mata. Este con Joaquín. La entrada de Pepe. Falta. Falta de Pepe que se excusa ante Iturralde. Falta para el Valencia. Que en esa zona del campo ha provocado ya 3-4 faltas. Vamos a ver. Está muy lejana para buscar el disparo directo. Ni tan siquiera se ha acercado Villa. Que es el hombre que suele lanzar. Balón en profundidad. Jugada de estrategia para Silva. Pero la vio. Justo desde que salía de la bota Casillas. Que se anticipó sin ningún problema para hacerse con el esférico. Juega ya el Real Madrid en defensa. Sergio Ramos. Con Pepe. Faltan ideas ahí en el Real Madrid. Guti escorado por la derecha como hizo de la red. Diarrano es el hombre para subir el balón. Ahí tendrían que contactar con Van der Bar o con Guti. Pero ninguno de los dos está entrando mucho en juego. Ahora la pelota a banda para Robben. Siempre tiene a dos. Robben a Joaquín y luego esperándole el lateral. Solo hace bien el Valencia lo de tapar tanto Joaquín como Mata para ayudar a los laterales. Vean a Mata ahora. Ahogando ahí un poco la salida de Sergio Ramos. Pepe retrasado para Heinze. Mueve. Atrás para Casillas. Se impacienta al público. Algún silbido en el Bernabéu. Sí, incluso si usted ha salido fuera del banquillo porque no le gusta nada a su equipo. Está bastante colapsado el equipo. Vean lo que le cuesta pasar del centro del campo. Robben ahora. Se ha abierto Raúl. Perdón. Era Miguel Torres. El que estaba esperando el pase de Robben. No llegó. Recuperó la pelota al Valencia. La pierde ahora de forma absurda al Velda. Queda para Van Nistelrooy. El disparo. El rechace para Raúl. Dispara fuera. Pero estaba anulada la jugada por posición antirreglamentaria. Fuera de juego de Raúl cuando disparó Van Nistelrooy. Estaba en posición ilegal Raúl el capitán. Pero viendo cierta inseguridad del guardameta. El Real Madrid va a probarle a Hildebrand. Ahora lo ha hecho Van Nistelrooy. Antes lo hizo Van der Bar. Sí. Lo que pasa es que Valencia ha tenido ya dos o tres jugadas en esa zona. Donde no resuelve rápido el cambio de frente. Y eso a Madrid que no está apretando mucho. Pues tampoco es como para dejarle las cosas hechas. Le han dejado dos balones ahí. Sí. La última en la salida al Velda. Se equivocó. Se la dio en contrario. Y ahí el Real Madrid aprovecha. Guti. Pide el público un punto más de excitación en el juego. Ahora cuando tenían la pelota con más posibilidades de irse arriba. Tardó Sergio Ramos. Le taponaron el centro. Juega Diarra con Guti. El balón de Guti. La está pidiendo Miguel Torres. Mal en el pase Guti. Recuperó Miguel. Ya está Joaquín con la pelota. Tapaba Van der Bar. Al estar esa banda un poco vacía con la subida de Miguel Torres. Cambia de lado ahora el Valencia para Moretti. El árbitro ha señalado falta. Paró el juego aunque tenía la ley de la ventaja el Valencia. Habla con Albelda para explicarle la jugada Iturralde. Y sacará el Valencia. Pone en movimiento Albelda. Para Joaquín. Balón largo no había nadie. Era Villa. Y Villa se le estaba pidiendo en corto, no en largo. Para recibir de espalda. Se equivocó Joaquín. Muchas imprecisiones en estos primeros minutos. Moviendo el balón Van der Bar. Largo para su compatriota Robben. No va a llegar ahí Robben. La pelota se pierde por la línea de fondo. Van pasando los minutos. El marcador juega a favor del Valencia. Que ganó en la ida por tres goles a dos. Sacará Hildebrand de puerta. Hemos cumplido ya el minuto trece. Diez de la noche. Quince minutos en directo. Final de la Supercopa Telecinco. Un domingo muy deportivo para nuestra cadena. Desde las doce de la mañana les ofrecimos el gran premio de Europa. Desde el nuevo circuito urbano de Valencia. Y ahora aquí con la Supercopa. Juega Villa. Intenta hacer la pared con Mata. No salió. Va a recuperar Heinze. Tampoco achuchan mucho los delanteros del Valencia. Con lo cual. La circulación ahí en esos primeros metros para el Real Madrid es fácil. Se complica luego ya. Le esperan tanto a Albelda como a Baraja. En la segunda línea de presión con Mata. Y con Joaquín. Y ahí el Real Madrid sí que tiene verdaderas dificultades. Lo han visto en la tercera o cuarta vez que tienen que volver el balón a Casillas. Este con Heinze. Heinze que no sabe qué hacer. Ahora con Diarrá. Está un poquito libre ahí Diarrá. Ha recibido. Pide el lateral. Juega Torres. Torres busca a Guti. Ese es el hombre que debe crear el juego. Se ha cambiado de banda Robben. Ahí lo ven. Se ha venido a la derecha Robben. Que tendrá que apoyarse en Diarrá. Si hubiera avanzado un poco tenía posición de disparo Diarrá. Ha preferido jugar defectuosamente con Ramos. Y otro balón perdido. Está siendo un partido. He perdido la cuenta de balones que se regalan. O al contrario. Sin acoso. Tampoco hay una presión agobiante. Porque el ritmo está siendo muy lento. Todo lo contrario a la ida Benito. Sí. Sí. Y los protagonistas son más o menos los mismos. Posición del esférico. Mucha más para el Real Madrid. Sí. 58-42. Y eso no le beneficia a Valencia. Porque el Madrid si juega así sabe que en alguna ocasión como ha tenido posibilidad ahora en dos balones perdidos. Y eso puede hacer su gol. Y creo que Valencia tendría que poner un ritmo un poquito más alto. De llevar el balón más de un sitio u otro. Que están capacitados y que allí lo hicieron bien. Porque a este ritmo es ponerle un poco el partido en bandeja. Sacará de banda el Valencia. Será Moretti cuando vemos a Unai Emery. El técnico que debuta en Primera División esta temporada. Perdón. He cometido el error antes y lo vuelvo a cometer ahora. Unai Emery estuvo en Almería el pasado año. Ya en Primera División. Es el técnico más joven de Primera División. Presento excusas por ese error. Ha sido una carrera meteórica. Prácticamente dejó de ser jugador del Lorca. Y llevó al Almería a grandes logros en mitad de la tabla toda la temporada. Sin pasar ningún tipo de apuros Unai Emery. Y de ahí ha dado el salto a un grande al Valencia. Por tanto le estaba yo robando su año ya que tiene de experiencia en Primera. Debutó el pasado año, no este, con el Almería. Balón que Pepe retrasa para Casillas. Juega la pelota Pepe. Tocando para Geinze. Está esperando en punta Raúl. Tiraba el desmarque pero era toda la ventaja para Moretti. Ahí puede robar Robben, no. Va a llegar Moretti antes. Buscaba Silva. Controla Diarrá. Baja el balón Diarrá. Está incluso más operativo a la hora de subir y llevar el balón que Guti. Guti está un poco desaparecido en estos primeros minutos de partido. La pelota para Van der Barke lo tira todo. De lejos, de cerca, los córner. Es prácticamente el único encargado de poner el balón en movimiento cuando hay una falta en campo contrario. Ahí toca ahora en corto para Geinze. Este retrasado para Pepe. Apertura de Pepe para Torres. Se va ese balón por la línea lateral. Saque de banda. Otro balón perdido. Vaya toalla. Vaya partidito. Ahí hace falta un gol de alguien. Para romper esto un poco porque es como si se estuvieran esperando ambos equipos. Y a veces el miedo a fallar o el estar un poco agarrotados, atenazados, te hace fallar más. La pescadilla se muerde la cola. Es que la verdad es un resultado que posiblemente les incita a ellos. De momento el Valencia gana. Y el Madrid con un gol cree que ya prácticamente bien, ¿no? Entonces eso, la altura de la temporada, la noche. No hay que ir a la épica de remontar dos o tres goles. Ni el contrario a defender de manera épica tampoco. Con lo cual, bueno, pues el partido se está jugando mucho ahí en el centro del campo. Y la diferencia es que uno y otro equipo también están fallando mucho en esa zona. Regalando el balón. Aunque no se aprovecha. Juega la pelota Alexis para Moretti. Ahora presiona un poco más el Real Madrid. Salió bien Robén en la ayuda de Ramos en esa banda. Bueno, esto parece que empieza a animarse un poco. Sí, en cuanto aprieten un poquito más, el ritmo será otro. Moretti. Lanza ya Moretti. Se anticipa Pepe Amata. Ahí está Villa peleando. Geinze. Se quita el balón. Va a intentar bajar Raúl. Alexis, que me dio una impresión buenísima en la ida. Se había anticipado ahí. Guti juega con Diarrá. Empieza en Silva. Ramos, Diarrá. Ha podido haber falta de Baraja. Deja seguir el árbitro. Pelotazo de Pepe, que ahora ha llegado a Torres. Pero la anticipación del portugués Miguel. Tiene campo ahí Miguel. Le está doblando Joaquín. Recibe ya Joaquín. Hay peligro. Tres del Valencia esperando el remate. Le salió muy cerrado. No tomó curva ese balón. Pero estaban Mata, Silva y Villa esperando el centro de Joaquín. Sí. Ha sido una jugada que él tenía posibilidad incluso de haber intentado su regate. Y ya que intentó el pase lo tenía que haber puesto más bajo y más fuerte. Más alejado del portero. Sin ninguna dificultad atajó ese último ataque del Valencia. Casillas está jugando de nuevo el Real Madrid. Es Van Nistelrooy para Sergio Ramos. Juega con Diarrá. A pelota de Diarrá. Buscando a Miguel Torres. Robén de nuevo Torres. Palón atrás para Heinze. Acercándonos al minuto 20 de la primera parte aquí en el Bernabéu. Sigue el empate a cero en el marcador. Robén va a encarar a Miguel. Se viene al pico del área. Deja para Van Nistelrooy. Este con Guti. No se atreve a disparar Guti. Está muy marcado. Ahora Van Nistelrooy dispara. ¡Hey! Hildebrand. Atajó ahora sin que se le escapara la pelota a los dos anteriores disparos. Tuvo algún problemilla. Ahora no. Hildebrand atajó. Tercer disparo a puerta del Real Madrid. Uno de Van der Bar. Dos de Van Nistelrooy. Pero con muy poco peligro los tres. Albiol retrasado para Hildebrand. Pelota larga. Se hace con ella Torres. Van der Bar. Para Guti. Mueve bien el balón ahora del Madrid. No hay fuera de juego. Pero muy largo el balón de Diarrá para Van Nistelrooy. Saque de puerta para el Valencia. Y Hildebrand que no quiere el balón que le ha dado el recoge pelota. Sino otro. Que el público se enfada. Cuando vemos repetido el disparo de Van Nistelrooy. Y la parada de Hildebrand. Hay un buen taconazo de Guti. Dejando desmarcado a Van Nistelrooy. Autor de los dos goles del Real Madrid en la ida. En el Valencia marcaron Silva, Villa y Vicente. En el Real Madrid. Insisto los dos. Ruth Van Nistelrooy. 3-2 en la ida hace una semana. Tiene pues ventaja en el global el Valencia. Con este 0-0 de la vuelta por ahora. Yo creo que el Valencia debe, ya lo he dicho antes, debe intentar algo más. Porque la situación actual le favorece al Madrid. El Madrid es capaz de dar dos zarpazos y conseguir gol. Y poco a poco va incrementando el ritmo. Yo creo que si el Valencia quiere conseguir este título. Tiene que hacer salida de que la ventaja que tiene no es suficiente. Y que el juego que allí hizo es el que debe realizar aquí. Falta de Sergio Ramos que arrolló a Moretti. Moretti se limitó a poner el cuerpo para proteger la posición. Y ahí le arrolló Sergio Ramos. Falta que se sacará desde el área. Está Ramos mirando al linier también a Iturralde. Pero la falta creo que era clara. Ahí tenemos el número de faltas. Cuatro ha cometido el Real Madrid. Una solo el Valencia. Saltó ya Diarrá. La pelota de Albelda con la cabeza para Miguel. Tapa y Robben. La subida del lateral de tacón para Joaquín. Funcionando bien esa banda. Silva. Silva que está ayudando más o está escorándose más en esa zona del campo que en la izquierda. Donde queda más solo Mata. Alexis no se complica. Balón atrás para Hildebrandt. Unai Emery está pidiendo a Hildebrandt que abra la pelota al viola. Así lo ha hecho. Este juega con el Pipo. Baraja. Baraja con Alexis. Y otra vez a Hildebrandt. Ahora ya va a tener que rifarla. Han ido perdiendo la oportunidad de sacarla el balón jugado. Al final la tienes que rifar. Recupera el Real Madrid. Van Nistelroen muy retrasado para Diarrá. Este con Geinze. En profundidad Geinze. Buscaba Van der Bar. No lo ha encontrado. Ahora Robben. Robben encarando. Hay falta. Entró por detrás Baraja. Falta señalada por Iturralde. Se detesta un poco de falta de confianza en algunos jugadores jóvenes del Valencia. Para poder hacer lo que hicieron otro día en su campo. Salir por el balón jugado. Sí, claro. Pedirla más. Profundizar un poco más en el del Marque. Y claro, Sal Madrid se va dando cuenta. Y... Atención a Van der Bar. Remató Raúl fuera. Y le va tomando el dominio al partido. El remate de Raúl muy forzado ahí de cabeza. Se perdió fuera. Es saque de puerta otra vez para el Valencia. Hemos pasado ya la mitad de esta primera parte. Ni un solo disparo a puerta del Valencia. Tres con poco peligro. Con este cabezazo cuatro. Podríamos hablar de cuatro remates a puerta del Real Madrid. Tres fueron a portería. Uno fuera este último de Raúl de cabeza. Busca el balón. Magnista el Roig por esa banda. Roig se cambió fugazmente. Ahora está en el centro con mucha libertad de movimientos. Pero tampoco consigue contactar. Sí, pero eso está permitiendo que el Madrid esté un poco más equilibrado. El que no esté tan pegado a la banda Roig, ¿no? Sí, exacto. Sí, porque si no queda esta banda derecha muy... Ya lo dijimos en el otro partido. Juega Albelda. La pelota de Albelda está pidiendo Silva. También Villa tira el desmarque. Villa va a llegar a Villa. Atención que hay peligro. Pensaba que estaba Mata detrás. Sin mirar, Villa tocó con la cabeza al ver que él no la podía jugar dentro del área. Pensando que a su espalda estaba Mata. Y Mata estaba un poco desplazado. Ahí que haya recuperado el Real Madrid. Van Nistelrooy vuelve a animar al público aquí en el Bernabéu. Al final hemos rebasado con creces la media entrada. Vamos entre media y tres cuartos. Yo diría que algo más de 50.000, 55.000 espectadores en el Bernabéu. No se ha llegado ni mucho menos al lleno, claro. Ni a los tres cuartos, diría. Juega la pelota Baraja. Baraja con Albiol. A pelota de Albiol buscando a Villa. Villa con Silva. Se quedó frenado Mata porque había levantado el banderín el asistente de Iturralde. Fuera de juego. Uno más en el que cae el Valencia. Sacará el Real Madrid. Vemos a Schuster y a Manolo Ruiz su ayudante. Cara de preocupación en el alemán. No tanta como en el final del partido de ida. Tres fueras de juego el Valencia. Un fuera de juego el Real Madrid. Cuando juega Pepe. El balón ya para Guti. Este con Diarra. No se atrevió Diarra con el balón largo para Raúl. Y optó por jugar de nuevo con Guti. Ramos. Ese balón lo bajará Van Nistelrooy, que está desplazadísimo. Perdón, Miguel Torres. Estaba también Van Nistelrooy por esa zona. La primera, Miguel Torres, el que ha jugado ya con Robben. Robben con Torres de nuevo. El centro de Torres. No va a llegar Raúl ahí. Y la pelota se pierde por la línea de fondo. Algún que otro silbido en el Bernabéu, porque el juego no está siendo bueno de su equipo. No le está gustando al público y no le está gustando a Schuster, que le vemos gestos de que el equipo no puede. Necesita un revulsivo. Igual es Robinho el revulsivo. Sí, a lo mejor. Vamos a ver. Evidentemente lo digo con ironía. No creo que sea la noche de Robinho hoy. Vamos, Robinho. Ahora mismo lo único que no está pensando es en jugar. Y muy mal lo tiene que ver Schuster para que busque el revulsivo en Robinho, viendo lo que ha pasado en las últimas horas y cómo jugó también Robinho en la ida, claro. La pelota para Raúl. Raúl con Ramos. Guti. Recibió la patada de Albelda. Le va a percibir Iturralde. No dice nada. Ahí vemos a Robinho con Marcelo, que también está en el banquillo recién llegado de Pekín, donde ha jugado con Brasil y ha logrado la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. La de oro, como saben, fue para Argentina. Allí también jugadores de nuestra liga, los más destacados, el Kun Agüero y Leo Messi. Van der Bar. Pelota larga, posición correcta de Van Nistelrooy. Había recibido de Torres, Van Nistelrooy, pero no supo revolverse. Más allá del círculo de penalti, del punto de penalti, qué buen balón le había dejado de cabeza a Miguel Torres para Van Nistelrooy. Y este no supo revolverse. Pepe peleando con Villa. Ya hay falta de Villa a Pepe cuando iba a despejar. Balón para el Real Madrid. Buena la ocasión, quizá la mejor que ha tenido el Real Madrid. En un instante la veremos repetida. Vamos a ver ya antes la falta de Villa sobre Pepe. Y aquí la repetición. Vean qué bien se incorpora. Posición correcta de Torres, también posición correcta de Van Nistelrooy. El balón igual iba más para Raúl que para Van Nistelrooy. Pero no estuvo acertado el holandés. Y no es frecuente porque balón que pilla en las inmediaciones del área. Balón que al menos va a portería. Ahora ni pudo disparar. Heise. Acercándonos a la media hora de juego. Corre una brisa muy agradable. Aquí en el Bernabéu ha bajado la temperatura. O sea que no hay excusas. Ni por el terreno de juego ni por la temperatura para jugar bien al fútbol. Joaquín. Con Baraja. Este con Albelda. Ha recuperado, ya lo dijimos, en la ida a Unai Emery. Ese doble pivote al Belda Baraja. Moretti se incorpora. Juega con Mata. Está pidiendo Silva. Recibe Silva. Ahí tiene posibilidad el Canario. Juega de nuevo con Mata. Se anticipa Pepe. Sacó la pelota Ramos para Guti. A ver si monta el contragolpe el Real Madrid. No. Toda la ventaja para Alexis. La intención era buena de Guti. Pero la ventaja para el central del Valencia que dejó a manos de su portero Hildebrand. Miguel. Albiol. Albiol con Baraja. De nuevo Albiol. Toca para Joaquín. Baraja. La pelea ahí de Raúl. Sirve de poco porque se lleva el balón bien controlado el centrocampista del Valencia. Está moviendo ahora Silva con Baraja. Como si tuviera ahí el freno de mano echado el Valencia. Cuando tiene el balón no se va descarado arriba como se iba en el partido de ida. Controla mucho más. Da muchos más pases. Y eso ahoga a los tres hombres que están arriba. Silva, Mata y Villa. Que ya pues la posición es más difícil con respecto a los defensas. Al no haber sorpresa en un pase rápido. Albiol. La pelea Van Nistelrooy. La recupera. Juega Guti. Mal Guti. Muy mal. Ni Van der Bar ni Robben que estaban en posición de recibir. Recibieron. Porque el pase era defectuoso. Recupera la pelota David Silva. Juega ya para Joaquín. Mueve Joaquín. Está pidiendo Mata. Mata toca de primera para Moretti. Este con Albelda. Esto era a lo que me refería Benito. Toca y toca y toca ahí el Valencia. Era más vertical el pasado domingo. Sí. Los del Marques eran más profundos. Es lo que hace que... De todas maneras. Este partido no tiene ritmo. Porque los dos equipos cuando defienden. Dejan. Y esperan un poquito a ver qué pasa. Pero no acosan. Entonces no hay movimiento necesario para desmarcarse. Y está muy cómodo. Con un pequeño repliegue se queda ahí el partido muerto. Pues ahí está jugando la pelota Mata. Ahora sí mucho más vertical para Villa. Villa busca la jugada individual. No ha podido con el argentino Geinze. Se cruzó también Ramos Tag. Pequeña frivolidad de Geinze. Que le ha regalado el balón a Villa. Porque sacar ahí el balón de tacón. Cuando tienes a dos compañeros de cara. Al final lo han vendado protegiendo. Pero son las frivolidades que no os gustan a los entrenadores. ¿No? Hombre. Tampoco es tanta frivolidad. Simplemente que ha hecho un pase que creía fácil. De tacón. Y... Bueno. No tiene mucha importancia. Hay que perder el miedo a esa cosa. Pero sí. Como entrenador te enfadas un poco. Floro no le habrá echado la bronca. Bueno. Sí. Según te pillara. No sé. Eso es como todo. Si acaba en gol en contra, sí. Te enfadas. Pero si acabas un susto. Pues lo animas a que la próxima se ha mejorado. Juega Silva. David Silva. A pelota para Miguel. Este con el Pipo. Busca al Velda. Claro. En esa zona ya hay que... Ya hay que realizar ya del mal. Porque el Madrid no está cosando mucho. Hay que hacer ya... Fíjate los metros que le ha dado ahora Valencia. Tiene posición para centrar Miguel. Muy bien. El centro de Miguel es muy bueno para Mata. Mata se revuelve. No se ha atrevido a disparar. La pelota para Joaquín. Joaquín con baraja. Este con la albelda. Albelda con Silva. El disparo de Silva. Gol, 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 gol. Esto va a animar el partido. ¡Gol! 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 El remate de Silva. Que no había marcado en la ida. En la ida marcaron los otros dos hombres de arriba. Mata. Y Villa. Vean como toca y toca y toca y toca el Valencia. Y ahí encuentra el hueco. Tampoco Casillas la veo. Es que ni se enteró por donde iba el balón. El tapado estaba relativamente. Pero hizo poco también Casillas. No, es que no lo ve venir. No lo ve, no lo ve. Pero vamos, eso es bueno para el partido. Porque así obliga al Madrid a incrementar el ritmo. Y si le da más confianza al Valencia, pues veremos un partido hasta el final mucho más emocionante. Pues esa cierta parsimonia del Real Madrid a la hora de atacar y también a la hora de defender. Le ha costado el primer gol. Va ganando el Valencia. Atención a Raúl. Le gana claramente la posición al Viol. El rechace viene para Robben. Robben con Torres. Intenta el Real Madrid rearmarse. Tras haber encajado ese gol. Guti. Balón en profundidad para Van der Bar. Se anticipa al Velda. Este juega con Baraja. Sale muy bien controlado el balón Baraja. Moretti largo para Mata. Mata intenta irse de dos. Ahí era difícil. Estaban Ramos y Pepe. La pelota finalmente en falta de Silva. Cometió falta sobre su compañero de selección Sergio Ramos. Que se duele en el suelo. Y lo va a amonestar verbalmente Iturralde. Maris Silva le advierte que ni una más así. No hubo mala intención. No. Intenta tocar el balón. Baraja Sergio ya... Se encuentra con la pierna. Ya hacía el arranque para irse y... Ha chocado. Pues ha marcado en el minuto treinta y tres. Silva. El primer gol del partido. Encontró el disparo en la frea. Y encontró la portería de Casillas que ni tan siquiera se tiró porque no vio el balón. Silva adelanta al Valencia. Y ahora mismo en el global de la eliminatoria. Valencia cuatro, Real Madrid dos. Por tanto el Real Madrid necesitaría dos goles para empatar la eliminatoria. Que sería ganar porque él marcó dos goles fuera de casa. El Valencia por ahora ha marcado uno. Se le complica claramente el partido al Real Madrid. Juega la pelota Robben. Buscaba a Van Nistelrooy. Tropezó en un defensor. Es saque de esquina para el Real Madrid. Anima ahora al público. Hacia el banderín del córner. Se va Rafael Van der Bar. Que insisto lo saca todo. Sea desde la derecha, desde la izquierda. Las faltas. Van der Bar golpeando. El balón no encuentra a nadie. Y va a recuperar de nuevo el Real Madrid. Robben. A pelota de Robben al corazón del área. Ahí sacó con el pecho Baraja. Jugó con Albelda. A pelota ahora de Joaquín. Para Silva. Silva de nuevo para Joaquín. Atención al contragolpe del Valencia. Estalla en punta de remate Villa pidiendo el balón. Se va Joaquín de uno de dos. No tocó Guti. Ahí se cayó. Cuando llevaba el control del esférico Joaquín. Y recupera el Real Madrid. Al que le cuesta salir. Lo hace Rafael Van der Bar. Retrasado para Heinz. Este para Ramos. Ahora ya hay claros silbidos del público. Enfadado con el juego de su equipo. Pepe. Pepe con Diarra. Vuelve a perder el Real Madrid. Vuelve la bronca al estadio. Va en aumento. Joaquín. Joaquín con Baraja. Baraja con Miguel. Sube la Miguel. Tiene el apoyo de Joaquín. A recibir Joaquín. Se lo toma con calma. El jugador del puerto. Baraja. Albelda para Silva. El autor del gol. Ahí está Silva. Prueba. Fortuna de nuevo. Tropezó en la espalda de Ramos. Baja el balón. Villa. Intentaba Moretti jugar con Mata. Saque de puerta favorable al Real Madrid. De momento Schuster no mueve pieza. Nadie del banquillo sale a calentar. Bueno, parece un poco pronto. Pero algo tendrá que hacer en el descanso Schuster. Porque el equipo no funciona claramente. Muchas pérdidas de balón. Otra hora. Vuelve la bronca. Y el Bernabéu es muy exigente. Tú lo sabes bien, Benito. Es que es lógico. Pero el Madrid tiene que crear. No solo esperar que la jugada se le presente. Y eso el público lo entiende y lo sabe. Y como lo sabe, pues lo protesta. Protesta que ese movimiento para la creación del juego no existe en este momento. Y si no existe, pues se enfada al público. Solo se puede resolver con alguna jugada así esporádica y eso pues está bien. Pero no es lo que requiere el partido ni la eliminatoria. Si no recuerdo mal, Benito, el último equipo que ganó aquí el año pasado fue el Valencia de Koeman. Ya le dio un buen susto. Y hoy lo está haciendo también en este partido de vuelta de la Supercopa que les estamos ofreciendo en directo desde el estadio Santiago Bernabéu. Por el momento victoria del Valencia con ese gol logrado por Silva en el minuto 33 de partido. Mueve el balón el Real Madrid. Lo hace por medio de Ramos. Ramos para Pepe. Entramos en la recta final de la primera parte. Apenas seis minutos para que concluya. Raúl. Y el público, insisto, muy muy enfadado. Como yo hacía tiempo que no veía al Bernabéu en un comienzo de temporada. La verdad es que yo creo que se junta todo. La no llegada de Cristiano Ronaldo. Roja directa. Atención. Roja directa. Roja directa para Van der Bar, me parece. O para Guti. Vamos a ver. Para Van der Bar. Yo creo que es Van der Bar. Sí, sí, sí. El árbitro dice que no. Que la entrada ha sido absolutamente desmesurada. Rafael Van der Bar. Ve la cartulina roja directa por esa entrada. La entrada fue evidentemente muy dura. Ahora veremos en la repetición si merecedora de roja o de amarilla. Pero esto cambia aún más el partido. Schuster con la cabeza dice que no. Que no es justo. Vamos a ver. Nosotros estábamos al lado Jota y ha sido una entrada bastante fuerte de Van der Bar. La ha entrado con todos los tacos. Llega Taron. Amarilla es clara. Pero de ahí arroja directa. No se ve bien la toma, no. Él llega tarde clarísimamente. Llega tarde al balón. Van der Bar. Ahí la vamos a ver repetida otra vez. El balón está en juego. Es que es a la altura de la rodilla. Sí, 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 sí. La entrada es durísima. Es que yo pensaba que era abajo. No, no. Pero la entrada es a la altura de la rodilla. De las dos rodillas. Primero contacta ligeramente con una y luego con otra. En esta última toma, gracias a nuestro realizador, extraordinaria la toma. Porque en la otra no se veía. Sí, no se veía. Se veía que había llegado tarde. Sí, no se veía. Se veía que había llegado tarde. Es un resbalón. No, no, no. Es la que ha debido ver la visión que ha visto Iturralde. Mata vuelve a entrar al terreno de juego. Mata, ex jugador del Real Madrid, recibido con una sonora pita, vuelve a entrar al terreno de juego. El Real Madrid se ha quedado con 10 y sigue perdiendo balones. Pues se ha complicado muchísimo el partido para el conjunto local. Vamos a ver de nuevo la repetición. Hay una toma mejor porque aquí tapa el propio Van der Bar. Esta es la buena. Ahí vemos. La altura primero a la altura de la rodilla derecha. Y luego, vean primero rodilla derecha y luego le resbala la bota y va a la rodilla izquierda. Esa es la toma donde se ve bien. Desde luego no hay infección de... Exacto. La jugada ni la mira, ¿no? No, 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 para nada. Liga tarde, pero con la pierna muy alta. Es peligrosa y no la tiene que hacer, ya está. El árbitro ha visto esa toma porque si ve las otras que habíamos visto anteriores, la típica entrada dura que se salda con cartulina amarilla, Benito. Sí, pero a veces son más dañinas que esta. Esta se muestra que quizás lo ha hecho por... Que no hay mala intención. A lo mejor de cuidarse él. Sí. Pero probablemente es que es incorrecta y merecedora de tarjeta. Va a sacar la pelota Moretti. Diarra. Raúl, baja al suelo el balón, Raúl. Raúl con Diarra. Recupera Guti. Muchas imprecisiones ahí. Acaba recuperando la pelota del Valencia. Silva. Silva con Mata. El hombre que recibió esa entrada de Van der Bar. Joaquín que se ha venido a esta banda. Toca para Silva. Silva con Joaquín. Control absoluto del juego del Valencia. En los últimos minutos desde que llegó el gol. La pelota para Mata. Silbado por el público. El público que entiende que hizo teatro. Y de ahí que lo silbe. Garaja se tiró antes de que llegara Guti. Y de ahí que el árbitro no pite la falta. Y le está advirtiendo Iturralde que no va a consentir que se tire. Miguel. Bueno pues el partido se ha afeado un poco también. Atención porque al ser partido oficial Supercopa y ser roja directa. Van der Bar se perderá el debut liguero en Riazor frente al Deportivo de La Coruña. El próximo domingo 9 de la noche. La baja sensible para ese estreno liguero del Real Madrid. Insisto no ha podido ser peor el debut de Van der Bar en su estadio. En el primer partido que jugaba en el Bernabéu. No estaba fino. No estaba jugando bien como el resto. Y luego esa entrada a Mata. Que le ha mandado en el minuto 39 a los vestuarios antes de tiempo. Bueno pues estamos en el último minuto de la primera parte. Buen pase de Diarra para Ramos. El centro de Ramos. Metió la pierna Moretti. Saque de esquina. Ahora sí aplaude el público del Bernabéu. Sacará Guti al no estar de Van der Bar. Atención al lanzamiento de esquina. Puede ser la última oportunidad de la primera parte en esta vuelta de la Supercopa. El lanzamiento de Guti al primer palo. No llegó Pepe. Se queja Pepe de que le agarraron el contragolpe de Villa. Villa se iba de Geinze. Hay falta de Geinze. Saca rápido el propio Villa. Dice Iturralde que hay que repetir. Que hay que sacar de nuevo porque no estaba bien colocado el balón y se enfada el público. La falta es clara de Geinze. Añade un minuto. Un minuto de añadido. Ahí está. Moviendo la pelota. Nos quedan de juego apenas 40 segundos. Reclaman un fuera de juego de Miguel. No levantó la bandera el asistente. El público muy enfadado, insisto. Ven ya el tiempo adicional. Un minuto del que hemos consumido medio. Juega la pelota el Real Madrid en profundidad. Posición correcta de Robben. A Robben se le ha ido en el control. No pudo encarar el área. Ahora sí lo hace. Ocasión clara para el Real Madrid. No hay nadie en ese punto de remate. Guti no llegaba a la pelota. Ahora llega Raúl. Raúl se hace con ella. El disparo. Tropia está en el cuerpo de Moretti. Sigue Raúl con la pelota. La pelea Silva. Otra vez Raúl. Moretti que se anticipa. Reclaman la caída de Raúl. Moretti que se lleva el balón. Se ha llegado al minuto 46. Final. Final de la primera parte. Bronca monumental en el Bernabéu. Bronca monumental en el Bernabéu. Vamos a recordar el marcador. Ahí lo tienen. Real Madrid 0 Valencia. 1. Gol de Silva. Y ahora en este descanso tenemos que recordarles también algo muy interesante. Buscas una banca ágil y diferente. Abierta a las 24 horas. www.tubancaja.es En unos minutos abres tu cuenta y puedes contar con todos los servicios. Como contratar tu depósito más a un mes al 10% TAE. Recuerden, www.tubancaja.es, una forma de hacer banca diferente. ¡Nos vamos! Ya estamos de nuevo con ustedes, los jugadores sobre el terreno de juego. Antes de nada les tengo que recordar nuestro concurso. Recuerden que estamos sorteando, como hicimos en la ira, 10.000 euros. Les recuerdo que esos 10.000 euros lo pueden conseguir mandando un SMS con la palabra Copa al 5554 o llamando al 905446755 o entrando en nuestra web. Aproveche este segundo tiempo porque al final del partido daremos el afortunado que se lleva estos 10.000 euros. Recuerde 905446755 o la palabra Copa con un mensaje SMS al 5554. Estamos viendo ahí la entrada de Van der Barck que ha dejado al Real Madrid con 10. Pero vamos a volver rápidamente ya al directo porque va a comenzar la segunda parte. Atención que va a comenzar la segunda parte aquí en el Santiago Bernabéu. Todo preparado ya para que de la orden Iturralde González. Lo ha hecho en estos momentos, ha sacado el Real Madrid. Lo primero Pelayo Ortiz, terreno de juego. ¿Hay movimiento? ¿Ha habido movimiento? ¿Cambios? Pues no hay cambio en ninguno de los dos equipos. Y especialmente en el Real Madrid sí que han salido tres jugadores a calentar. No es Rovinho, son Drente, Higuaín y De La Red. Recordemos que Drente también como Marcelo está recién llegado. Él con un poco más de tiempo de los juegos. Holanda fue eliminada antes. Juega la pelota Van Nistelrooy. Faltaban seis minutos cuando se produjo la expulsión de Van der Bar. Ahora comentaremos con Benito Floro que ha cambiado en el Real Madrid. Al no ser un delantero, un defensa al expulsado, pues siempre se puede acoplar mejor. Atención a Villa en el control. ¿Se le fue un hombre menos a la hora de crear? Indudablemente lo que se aconseja en estos casos es que un delantero vaya a ocupar una zona de banda. Un poquito más atrás. Sí, o bien un poquito atrás por el centro o bien a banda. En este caso, Raúl, yo creo que lo recomendable sería que uno se fuese a apoyar la banda derecha. Se quede arriba Van Nistelrooy y Raúl un poco más retrasado, ¿no? Posiblemente, yo creo que es lo más aconsejable. Porque de lo contrario el Valencia, vamos, tendría absolutamente el control del partido. Apenas que tocarse y triangularse un poco, porque si no, de otra manera el Madrid no podría acosarlo. Pues se ha arrancado ya esta segunda parte. Recuerden, gana el Valencia por un gol a cero. Gol de Silva en el minuto 33 en el global de la eliminatoria. Ganan los valencianistas también por cuatro goles a dos. Se va arriba el Valencia, con peligro además. Ahí está intentando tapar al Pipo Baraja Ramos. Sale Pepe y se quita el balón de encima, anticipándose a Mata. El saque de banda para el Valencia. Espejó con mucha fuerza y Pepe reclamaba que había tocado en Mata el balón. Y que el balón favorecía al Real Madrid, pero finalmente el asistente se lo otorga al Valencia. Sacó ya de banda Moretti. Se apoyó en Mata. Va a recuperar la pelota Raúl. Hay falta de Moretti sobre Raúl. Balón ya de Ramos para Casillas. El golpeo de Casillas buscando a Torres. Ahí está la pelota de Torres para Diarrá. Este no encuentra huecos. Opta por volver a la banda izquierda. Otra vez con Torres. Y otra vez Diarrá. Geinze. Ahora Guti también buscando más el balón ahí. Ante la ausencia de Van der Bar. Expulsado en el minuto 39 por una dura entrada a Mata. Entrada que necesitamos cuatro repeticiones porque al principio parecía una entrada fuerte de amarilla. Pero no la que luego vimos a la altura de la rodilla. Ahora hay falta señalada por Iturralde por desplazamiento al jugador del Real Madrid. Cuando seguimos viendo en el banquillo a Robinho hablando con su compañero Marcelo. Ocupando las últimas posiciones ahí. Palón largo. Ramos. Bueno el centro de Ramos. Van Nistelrooy. Ha tocado con la mano. Penalti. Tocó con la mano. Olvió el penalti. Atención porque va a haber posiblemente la cartulina amarilla. No era ocasión clara de gol. Y Arral le está pidiendo la roja. Pero va a ser amarilla. Va a ser cartulina amarilla al viol. Que no protesta. Sabe que tocó con la mano. Ahora hay que delimitar si iba a gol o no iba a gol ese balón. Atención. Ahí está. Podía entrar el balón. Sería tarjeta roja. Atención que está llamando Iturralde. Es ocasión clara de gol. Y vamos a ver por qué. Iturralde. Va a hablar con el juez de línea. Amarilla, amarilla. Se ha quedado en amarilla. Sí, sí. Se ha quedado en amarilla. Finalmente amarilla. Protesta al público. Que entiende que era roja. Tarjeta amarilla para el viol y penalti. Pero atención porque tapaba claramente. La trayectoria se hubiera acabado en gol. Y sería roja directa. Es una jugada que viene un envío a segundo poste atrás. Donde no llegan ni defensas ni porteros. Ahora lo comentamos Benito porque va a lanzar Van Nistelrooy. Pero yo viendo la repetición quería ver el ángulo. Si ese balón, si no toca en la mano al viol es gol o no. Y claramente era ocasión de gol. Con lo cual tendría que haber sido cartulina roja. Atención a Van Nistelrooy. Va a lanzar. Hildebrand bajo los palos. Lanza Van Nistelrooy. Gol. 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 Del Real Madrid. Empata el partido Van Nistelrooy. Real Madrid 1. Valencia 1. 4-3 en el global de la eliminatoria. Van Nistelrooy. Empató el partido. Ahí vemos ahora la cara de Unai Emery. Y la posterior repetición lanzó muy fuerte al palo derecho de Hildebrand y ha empatado el partido. Estabas comentando la jugada del penalti. La jugada es un balón que se envía muy bien al segundo poste. Sergio Ramos la toca para Van Nistelrooy. No eran defensas ni porteros. No eran defensas ni porteros. Y el toque de Sergio es extraordinario. Con marchamos de gol. La jugada es confusa para definir si es expulsión o no porque detrás de Albiol parece que venía el portero. Hildebrand. Que hubiera llegado o no llegado Hildebrand. Es muy difícil. Son esas jugadas complicadas que le meten a los árbitros en esa situación de definir ellos si es o no. Si es amarillo o roja. Exacto. Si es o no ocasión de gol. Aquí hay que definir si el cabezazo. Lo vemos otra vez ahora. Ahí está Sergio Ramos. Hay que definir si esa mano que mete Albiol evita el gol o no. Si evita el gol es roja clarísimamente. Si no le evita porque el árbitro entiende que estaba Hildebrand llegando. Porque venía corriendo Hildebrand. Pero claro. Hubiera llegado Hildebrand a atrapar el balón si no lo toca Albiol. Nos quedará la duda. El árbitro ha interpretado que no hubiera sido gol. Porque hubiera llegado Hildebrand que era lo que apuntaba Benito Floro. Y ha señalado la cartulina amarilla. De cualquier modo transformó Van Nistelrooy el penalti. Y emociona ahora por todo lo alto porque el partido de vuelta está empatado. Vemos de nuevo la repetición de cómo ha ejecutado Van Nistelrooy. Tres goles lleva el Real Madrid en esta eliminatoria. Los tres de Van Nistelrooy. Y reacciona el Real Madrid a través de su público. Que anima los pitos. Se han transformado en palmas tras este gol del empate. Hasta Robinho ha aplaudido el gol de Van Nistelrooy desde el banquillo. Y decía que ahora mismo la eliminatoria vuelve a estar como al comienzo. A un gol. Si el Real Madrid marca, ganaría la Supercopa. Si se mantiene el empate a uno, gana el Valencia. Que tiene todavía un gol de ventaja. El de la ida. Que acabó 3-2. Juega Joaquín. La pelota de Joaquín para Silva. Mueve Silva. Tira la diagonal. Se anticipa Geinze. Recupera Miguel. Este con Albelda. Buen control ahí en el centro del campo. De Albelda para Moret. De nuevo Albelda. Silva. Silva con Baraja. Baraja para Moretti. Retrasado el balón de Moretti para Alexis. Alexis con Albelda. Este con Miguel. Miguel en corto para Mata. Mata. Mata no sabe a quién. Opta por retrasar. Asegura la pelota. El Valencia prefiere tener el balón antes que arriesgarlo. Ahora sí lo ha hecho para Villa. Villa se revolvía en el área. Dice el árbitro que se ha caído. Le recrimina Geinze. Que se ha tirado. Vamos. Cuenta conazo de Van Nistelrooy para Robben. Hay ocasión. Atención a Robben. Se ha incorporado Ramos. Este para Van Nistelrooy. La patada de Van Nistelrooy. Acabó con Baraja en el suelo. Y es falta. Vamos a ver si ve la cartulina. Sí. Amarilla para Van Nistelrooy. Llegó tarde Van Nistelrooy. Golpeó a Baraja. Cartulina amarilla. Ahí ven. La jugada había tocado ya el balón Baraja. Cuando metió la pierna a Van Nistelrooy. Y esta es la otra. Cuando el árbitro le dijo a Villa que se había tirado. Que siguiera el juego. Pero en el último contragolpe. Robben no ha visto a Sergio Ramos. Que es el que sale con el balón. ¿Verdad? No tenía fácil el pase. Porque justo en esas tres. Se estaba metiendo en fuera de juego además. Sí. Cuanto más avanzaba la jugada más. Pero no tenía tan fácil el pase de Robben ahí. En carrera. Porque tenía un jugador delante. Pero hubiera sido peligroso darle. Que Ramos estaba llegando muy bien. Ha cobrado otra dimensión el partido Benito. Sí. No tiene nada que ver con la primera parte. Sí. El Madrid se va a replegar un poco. Pero su contra va a ser tal. Valencia tiene que afinar muy bien ese dominio. No perder balones tontamente. Porque si no a Madrid la contra le va a hacer daño. Ahí ha recuperado Albelda para Joaquín. Este con Silva. Patada de Raúl por detrás a Silva. Le dice Iturralde que no entiende nada. Porque no tenía mucho sentido esa patada de Raúl ahí. Es que es casi un pisotón en el pie derecho. Silva que ya se recupera. Se disculpa Raúl con el árbitro y con el propio David Silva. Que afortunadamente se ha recuperado sin ningún problema. Sacará el Real Madrid. Lo ha hecho ya. Recupera Pepe. Pepe para Ramos. Recuerden que el Real Madrid juega con uno menos. Desde el minuto 39 de la primera parte. Cuando fue expulsado Roja directa Van der Bar. Por una dura entrada a Mata. Y ahora en este inicio de la segunda parte. Penalti y tarjeta amarilla al viol. Y gol transformado por Van Nistelrooy. Empate a 1. 4-3 en la eliminatoria. Jugaba Guti. Se la quitó Villa. Villa que venía a ayudar. Mata. Ruega la pelota Mata. Se va. Se va de 2. De 3. Atención a Mata. Ahora encuentra ya Villa. Le quedó corto. Todo lo bien que había hecho Mata al irse de 3 rivales. Lo hizo mal en el pase. Recupera Miguel. Albelda. Entrega la pelota a Pepe. Emery un poco desencajado en la banda. No le gusta lo que está haciendo su equipo. Lo apuntaba Benito Flor. Está entregando el balón al Real Madrid. Y ahí el Real Madrid puede tener mucho peligro. Juega la pelota Van Nistelrooy para Torres. Este con Pepe. Balón ya para Ramos. Sube el balón Ramos. Busca Raúl. Atención a Raúl. Alexis no llegó. Buscaba a Robben también. Llega Moretti. Juega con Mata. Este en corto. Baraja. Tirando el desmarque Silva. También Villa. Son los dos que van. Opta por retrasar a Joaquín. Que ha entrado poquísimo en juego. En la ida fue de los mejores. Hoy está prácticamente inédito Joaquín en este partido de vuelta. La pelota ya para Silva. Viene desde atrás rebañando el balón Raúl. Sin hacer falta. Sale a la contra del Real Madrid. Salen los centrales. Antes lo hizo Ramos. Ahora Pepe. Pepe para Robben. Tiene campo. Robben va a encarar. Atención a Robben. Encara. Va a buscar el disparo. Dispara Robben. Fuera. El balón se estrelló en el lateral de la red. Fuera. Es la tónica. Es decir. Está comentado. Si el Valencia no define bien el dominio en el campo del Madrid. La contra. Le va a crear problemas. Le va a crear problemas. Porque en un solo gol le da al Madrid la final. Ahí vemos los tiros a puerta. Seis del Real Madrid. Dos del Valencia. Pero es verdad. El Real Madrid ha agazapado atrás. Cuando pierde un balón ahí en el centro del campo. Sale muy rápido. Sobre todo salen los defensas que acaban robando. Un balón lo robó Sergio Ramos en aquella caída de Villa. Ahora ha sido Pepe. Y al saber la inferioridad que tiene en el centro del campo. Se suman al ataque. Con lo cual igualan las fuerzas. En esa posesión de ataque. Hildebrand. Va a salir Vicente en el Valencia. Primer cambio del partido en unos minutos. Saldrá Vicente que actuó los últimos en Mestalla. Y marcó el tercer gol. Ya está preparado en la banda. Algo no le gusta a Emery. Desde comienzo de segunda parte. Pese a que el Real Madrid, insisto, juega con uno menos. Guti. Buscaba a Van Nistelrooy. No va a llegar tampoco Raúl. Pelea ahí el capitán la pelota. Controló bien Baraja. Ahora es Mata. Mata se apoya en Baraja. Va a llegar Raúl. Recupera el balón el Real Madrid. Otro balón perdido el Valencia. Guti. Los nervios afloran el Bernabéu. Robben. Robben en cara. Atención a Robben. Se va de Moretti. Robben dentro del área. Lo ha hecho todo. Hildebrand paró. Lo hizo todo llegando a la línea de fondo. Buscaba Van Nistelrooy. Y no pudo. Tapó Hildebrand. Lo difícil que es hacer esas jugadas y lo fácil que lo hace este chico. Ya sea izquierda, ya sea derecha. Es muy peligroso. Desbordó a Moretti. Pero al final Hildebrand tapó muy bien ese palo. Y no tenía casi espacio para poderse dar atrás a Van Nistelrooy. Que era el que estaba esperando. Yo creo que Van Nistelrooy llegó muy pronto. Quizás debió esperarse un poquito. Tirar más tarde el desmarque. Sí, hubiera tenido un poquito más de espacio. Y al mismo tiempo hubiera quitado a un jugador defensivo del Valencia de la acción de Robben. Y va muy bien. No va a llegar Raúl a esa pelota. Se pierde por la línea de banda. Aprovecha el Valencia. Pelayo Ortiz para hacer el primer cambio. Sí, se va a producir el primer cambio. Y efectivamente entra Vicente y sale Mata. Se va Mata al público. No le gustó que esa jugada del minuto 39 acabara en roja. Y como estaba Mata de por medio pues Silvan al jugador. Exjugador del Real Madrid. Segunda temporada en el Valencia. Se retira Mata. Va a entrar Vicente. Cambio natural en la banda izquierda. Bueno, Mata es... Es más delantero y Vicente más extremo. Es un delantero de área. Pero como cumplió muy bien la temporada pasada y es muy disciplinado. Pues eso, puede hacerlo también ahí. Y Vicente es más de banda. Sí, Vicente es una pena que haya estado estos años atrás con unas lesiones. Porque es uno de los futbolistas españoles con diferencia. Robben. Jugando para Ramos. Cambia el juego Ramos. Busca a Torres. Lo encuentra. Buen control de Torres. Está pidiendo Raúl. El rechaje le podía favorecer. Viene Albiol. No se complica la vida. Albiol saca el balón del terreno de juego. Y es Schuster el que se lanza a buscar esa pelota desde el banquillo para dársela a sus jugadores. Está la pelota ya en movimiento. Diarra. Ahora es Pepe el que recibe. Se ha venido muy atrás el Valencia pese a estar en superioridad numérica. Empate a uno en el marcador. Robben. Que se está encontrando más cómodo en la derecha que en la izquierda. El disparo de Robben. No atrapa Hildebrand. Muy inseguro este portero en ese tipo de balones. Es el tercero que se le va. Y achucha el Bernabéu. Se crece el público ante la insistencia de su equipo que busca el segundo gol. Que le diera la victoria parcial y también la global. Van Nistelrooy. Robben. Jugador más destacado en esta segunda parte. Guti. Vio bien ahí desmarcado a Van Nistelrooy. El centro de este tropieza en Moretti. Saque de esquina. Rebasado ya el primer cuarto de hora de la segunda parte. Crece la emoción en el Bernabéu. Y el Real Madrid que va a preparar su primer cambio va a salir Drente. Atención al saque de esquina. Muy templadito el remate de Pepe fuera. Remató muy cómodo Pepe. El centro de Guti pero se le fue alto. Yo creo que el Valencia si quiere mantener este resultado para ganar la Supercopa. Va a necesitar que se implique mucho más algunos jugadores que están un poco ausentes. Prácticamente parece que lo está haciendo casi todo Silva. Así que de lo contrario en una sola jugada el Madrid las puede dejar fuera. La estadística es elocuente en cuanto a disparos. Nueve para el Real Madrid. Dos para el Valencia. Pero eso se ha inclinado mucho más en esta segunda parte. Esos nueve yo creo que la mitad han sido en la segunda parte. El Real Madrid ha tirado mucho a puerta en estos últimos minutos. Lo que no había hecho en la primera. Juega la pelota Albelda. Albelda controlando. Se va a anticipar Ramos. Vuelve a recuperar el balón el Real Madrid. Ahora es difícil que salga la contra porque estaba muy plantado atrás el Valencia. Robén encarando a Moretti una vez más. Se va Robén. Robén viene al centro. Robén va a buscar disparo. Lo perdió ya pero le dejó para Torres. Torres el centro. Busca en el segundo palo a Van Nistelrooy. Y es saque de puerta. Dice que le metieron el brazo Van Nistelrooy. Al colegiado pero finalmente saque de puerta para el Valencia. Drente otro holandés que va a saltar al terreno de juego. Recordemos ha estado con su selección en los juegos de Pekín. O sea que físicamente pues tiene digamos más rodaje. Porque fue más intensa la preparación para los Juegos Olímpicos y luego los partidos que disputó allí Holanda. Va el balón ahora de Ramos que se disculpa. Intentó cambiar el juego. No había nadie en esa banda. Se va a producir ahora el cambio. Si va a salir Miguel Torres se va a quedar y va a entrar Drente que subirá mucho más por la banda. Quiere que sea un lateral largo. Renuncia a un defensa. Y pone un hombre que es más volante. Para que tape también ahí como defensa la banda pero que luego tenga más proyección en ataque. Drente por Miguel Torres. Está moviendo la pelota Vicente. Lo hace para Joaquín. Joaquín otra vez con Vicente. Vicente amaga ante Diarrá. No encuentra salida al balón. Tiene que retrasar para Miguel. Este juega de primera para Silva. Otra vez Miguel. El centro de Miguel. Lo tapó muy bien con el pecho. Sergio Ramos ya está en la contra Guti. Tropezó el balón de Guti. Se precipitó ahí en Silva. Albelda toca en corto para Baraja. Está tirando bien el desmarque ahora. Vicente. Vicente se pelea con Pepe. Salió al cruce Gense. Se llevó la pelota el Real Madrid en defensa. Pepe. Ahora para Drente. Primer balón que toca el holandés. Intenta irse arriba el Real Madrid. A punto de llegar al minuto 20. Segunda parte. Empate a uno en el marcador. 4-3 para el Valencia en el global. Por el momento la Supercopa viaja a Valencia. El Real Madrid está a un gol de que se quede en Madrid. Juega la pelota Van Nistelrooy. No tiene compañeros. Se queja de ello. Busca atrás a Diarrá. Pepe. Ramos. Robben pegadito a la banda. Toda la segunda parte a esa banda derecha. Se va otra vez de Moretti. Qué calvario para Moretti. Otra vez. Ya está dentro del área. El centro. Ahora no le salió. Qué pesadilla para Moretti. Va a centrar Ramos. Tropieza en la espalda de Baraja. Va a recuperar Guti. El balón no le llega a Drente. Sí a Joaquín. Joaquín peleando con Diarrá. Se va Joaquín bien de Diarrá. Balón largo al que no va a llegar Silva. Casillas con la mano. Saca rápido para Drente. No le gusta Unai Emery. Dice que se junten un poco más. Esa es la indicación que estaba haciendo la banda ahora. Que los hombres de centro de campo se juntaran un poquito más. Pepe. Con Ramos. A pelota ya de Ramos para Guti. Guti que no ha entrado mucho en juego hoy. Diarrá. Apertura para Drente. Ahí le gusta subir la banda al holandés. No va a encarar directamente el centro para Raúl. Raúl. El control no fue bueno. Se le fue largo y dio toda la ventaja a la defensa del Valencia. Juega Joaquín. Minutos trascendentales Benito Floro. Está siendo ahora un partido más emocionante. Por esa posibilidad que tiene Madrid de aprovechar una jugada. Y por la superioridad del Valencia que le permite tener un poco la posesión del balón. Pero no tanto como deberían. Juega la pelota a Diarrá. Le estaba doblando Drente. Prefiere ir al centro con Guti. Está pegado, pegado en la otra banda. Está Robben. El público le pide a Guti que se la pasen allí. Pero el público ha visto como desborda. Ahora ya está Vicente como segunda pantalla antes de que llegue a Moretti. Robben se viene al centro por eso. Juega con Diarrá. Balón de Diarrá buscando a Van Nistelrooy. Se anticipó Baraja. Este ya con Alexis. Alexis que se hace ahí un pequeño lío. Y va a tener que acabar regalando el balón. Metió la pierna a Ramos. Y defiende la posesión de Esférico. Segundo cambio en el Valencia. Va a entrar Pablo Fernández. Y se va a retirar Joaquín. Unai a Meri ha hecho los dos mismos cambios que hizo en esta año. Pablo Hernández, ex jugador del Getafe. El pasado año se retira Joaquín. Y en el banquillo del Real Madrid es curiosa la imagen. Porque están todos los suplentes calentando. Excepto Robinho y Marcelo. Los dos brasileños del Real Madrid son los dos únicos que se han quedado en el banquillo. Está claro que su convocatoria ha sido más una decisión empresarial por así decirlo. Que ganas de Schuster de utilizarlo. Ni de titular ni de suplente por lo que pinta hasta ahora. Pero bueno. Juega la pelota Pablo Hernández. El recién incorporado con Silva. Silva retrasado para Albelda. Este con Miguel. Miguel Silva. De nuevo Miguel. Ahí presiona tímidamente el Real Madrid. Metió la pierna. Jense. Saque de banda para el Valencia. Que deja que pasen los minutos. El reloj juega a su favor. Sacó ya Miguel. Para Pablo Hernández. Otra vez Pablo Hernández. Va a buscar el centro. La jugada individual. El disparo. Tropezó en Jense. Este juega con Drente. Se complica ahí un poco. El holandés. Tocó Pablo Hernández. Se saque de banda para el Real Madrid. Sacará Drente. Que en su primera temporada. El pasado año en el Real Madrid. Pasó inadvertido. Muy poquito le vimos. Jugó muy poco. De lo poco que hizo. Fue un golazo en el partido que dimos también en Telecinco. La vuelta a la Supercopa del año pasado. La Supercopa. Es verdad. Contra el Sevilla. Que sirvió de poco. Pero el Real Madrid perdió 3-5 cuando había perdido en la ida. Por 1-0. El global fue de 3-6. Para el Sevilla. Aquí en la vuelta de la Supercopa de 2008. Campeón de Liga. Campeón de Copa. Se está imponiendo el Campeón de Copa. Como ocurrió el pasado año también con el Sevilla. Hoy no. Y empate a uno. Pero en la ida. 3-2. Un gol de ventaja para el Valencia en el global. Ramos. Recupera para su equipo. Trente. El balón de Trente para Diarrá. Este con Jense. Vuelve a tocar Jense. Retrasado para Pepe. A mover Guti. Baja con el pecho. Pepe. A la posición de Jense. Paró mal la pelota. Trente. Parece como si hubiera perdido un poco de fuelle el Real Madrid después de aquel arrebato tras el gol. Sí, porque el Valencia ha dejado de dominar. Se ha quedado un poquito más atrás y eso no le permite a contraatacar tanto. De todas maneras yo creo que es un partido importante para el Valencia. En aspecto psicológico. Debería aprovecharlo para... Reafirmar más su juego. Claro. Porque si no, si pierde este partido... Es un... Pueden llegar las dudas. Es un poco de desconfianza. Y merece la pena con todo lo que han sufrido el año pasado y el buen arranque del otro partido que merece. Que bueno, que aprovechen esta circunstancia para conseguir algo positivo. Juega la pelota Pablo Hernández. Tapado por Trente. Eso se va al fondo. Es saque de esquina. Sacará de esquina el Valencia. Cuando estamos ya en los 20 últimos minutos de partido. Ha sido rebasado el minuto 70. Empate a uno en el Bernabéu. Silva. Igual saca en corto para Pablo Hernández que está ahí cerca. Aunque hay cuatro hombres buscando el remate. No, lo hace para Miguel que estaba muy solo pero muy retrasado. Dispara de Miguel. Tropieza en Raúl que se tiró. Robén. Y ahora hay falta sobre Robén. Ese balón lo tiene que parar Raúl. Dentro Alexis. Y ahora sacó ya el Real Madrid. Guti. Para Robén. Este con Ramos. Se va arriba Ramos. Que es lo que le gusta. Ramos con Robén. En cara Vicente. Después de las tres jugadas ahora ya han puesto a Vicente. Ahí muy retrasado para ayudar a Moretti. Intentaba pasar a Van Nistelrooy. Era muy muy complicado ese balón. Porque estaban prácticamente los dos centrales del Valencia junto a Van Nistelrooy. Era muy difícil que pudiera llegar el holandés a esa pelota. Balón para el Valencia. Sacará Hildebrand. Salta Diarrá. Robén. Robén tapado por Moretti. Jugó ya con Ramos. Este con Pepe. Ha ganado en seguridad defensiva en este segundo partido del Real Madrid. Se notan las entradas de Pepe y Sergio Ramos. Pero en cambio en ataque sigue espeso como ocurrió en la ida. Se lleva el balón Van Nistelrooy. Llega tarde. Se anticipa Baraja. Falta. Y cartulina Van Nistelrooy. Cartulina amarilla Van Nistelrooy. Que va a ser expulsado. Que va a ser expulsado en la segunda. Segunda de Van Nistelrooy. Excesivamente riguroso Iturralde. Aquí llega tarde como ocurrió en la otra tarjeta de tubo. Pero en la otra si hubo dureza aquí. Van Nistelrooy. Ahora veremos la repetición. Yo creo que casi encoge la pierna. Está protestando a Iturralde. Vamos a ver. Ahí llega Van Nistelrooy tarde. Lo vemos con la pierna abajo. Golpea en el pie del valencianista. Segunda amarilla por esta entrada. Baraja. Se queda el Real Madrid con 9. Atención el Real Madrid con 9. Expulsado Van Nistelrooy. En el minuto 39. Expulsado ahora en el 72. Van Nistelrooy. ¿Cómo viste la jugada Benito? Cuando iba Van Nistelrooy hacia Baraja. Yo internamente pensaba no entres. Que tienes tarjeta. No entres porque no llegas. Tienes tarjeta. Y esa entrada hay que pitarla en el terreno de juego. Hay que pitarla aquí en el vídeo. Y ahí pues es una red que se tira de frente con los pies por delante. Y pues es tarjeta. Segunda amarilla. No tiene más. Parece mentira con la edad que tiene. Y la experiencia que tiene. Que no sepa que... Que tenía tarjeta ya. Bueno, jugada en medio campo. Que no tiene importancia. Ha recuperado la pelota el Real Madrid. Se va Robben. Atención que encara Robben para Ramos. El centro de Ramos. Le salió desviado. No fue centro. No fue chut. Se queja Raúl que estaba en la boca de remate. Pero ahí salió descompensado Ramos. Y la pelota se le fue muy alta. Habrá que escuchar a Suster en la rueda de prensa. Porque ha protestado y mucho al árbitro Ituraldo. Estamos viendo repetido ese lanzamiento de Ramos cuando en vivo ya sacó Hildebrandt. Pues el Real Madrid aquí al final del partido con dos jugadores menos va a tener que jugar los 16 minutos que quedan. Y teniendo la obligación de marcar al menos un gol si quiere ganar la Supercopa. Este resultado de empate a uno de hoy no le vale. Robben. Al que ya buscan todos pero claro no siempre le sale cuando encara con Moretti. El que ha encarado bien ahora ha sido Vicente. Vicente se va. Está esperando Villa. Recibe Villa. Villa dentro del área. Villa buscó el centro. Le queda para Pablo Hernández. No se atreve con el disparo. Tampoco Silva. Mete la pierna de Arras. Recupera Baraja. Ahí no se atrevió a tirar ninguno de los del Valencia. Y hasta tres tuvieron oportunidad. Pablo Hernández. Se lo piensa. No quiere arriesgar el balón. Opta por retrasar a Miguel. El Valencia busca conservar la pelota más que el segundo gol que le daría casi definitivamente al título. Baraja. Ahora ya con Vicente. Pierde la pelota Vicente antes Ramos. Juega Raúl. Raúl en la contra para Robben. Posición correcta. Atención a Robben. Buen control. Se va Robben. Tiene a Alexis. Cierra ya también Moretti. Robben el disparo. Córner. Lo está haciendo todo. Robben, qué partidazo. Casi todo. Porque ahí Raúl ha hecho una jugada impresionante. Un buen pase. No solo eso. Ha ido un montón de metros a recuperar esa pelota. La ha recuperado. Y ha dado un pase de contratación precioso. Sube todo el Real Madrid. Bueno, todo lo que puede. Está Raúl. Está Pepe. Está Diarra. Está Ramos. Ha sacado muy mal. Muy bajito. Allí estaba situado Vicente. Que ha conseguido recuperar. Pero ahora regala la pelota el Valencia. Guti. Guti. Apertura para Robben. Otra vez la pesadilla. Robben por la derecha. Moretti viene al cruce. Robben en el disparo. Paró Gildebrandt. Metió la mano Gildebrandt porque ese balón iba a portería. Se animan los jugadores del Valencia porque lo están pasando mal. Y eso que el Real Madrid juega con nueve. Qué partidazo de Robben. La gente se ha olvidado ya de Robinho. Qué partido de Robben. Centro templadito. Y balón al larguero. Y gol. Gol de Ramos. Gol de Sergio Ramos. Anulado. Anulado. Anulado por el juez de línea. Atención que lo ha anulado el juez de línea, pero no. Quiere hablar Iturralde con el juez de línea. Atención. Atención porque el juez de línea va a hablar con Iturralde. Puede anular el gol. Atención porque hubo remate al larguero de Diarray. El rechace lo marcó Sergio Ramos. Todo el banquillo protestando al árbitro. Iturralde claramente ha dado gol. Pero el juez de línea no corrió al centro del campo. Se quedó parado, pegado al banderín de córner. Ahora tienen que hablar Iturralde. Iturralde dice que es gol. 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 Iturralde dice que es gol. Ha prevalecido el criterio del colegiado. Gol. Ahora tarjeta amarilla de Alexi. Vamos a ver la repetición. Ahí está el remate de Diarrá. El balón queda suelto y el gol de Ramos. Pues la jugada muy confusa. En esta toma no vamos a ver nada. Vamos a ver el gol, pero no la posición de Ramos. Para el juez de línea. Vamos a ver. El remate. El balón tropieza. A mí no me parece. Ahí está adelantado, pero es que tropieza también en un jugador del Valencia. La jugada es muy, muy confusa. Muy confusa. No sabemos qué ha podido señalar el juez de línea. Clarísimamente fuera del juego de Sergio Ramos. Y no se ha movido porque él piensa. Porque no hay mano, no hay falta, no hay nada. Solo puede ser posición antirreglamentaria el que marca gol. El juez de línea se quedó parado. Y Iturralde estaba más cerca. Había visto la jugada. Consultó con el juez de línea. El juez de línea le... Vamos a ver otra vez. Ahí Ramos está en posición correcta cuando remata. Tropieza luego en un jugador del Valencia. Con lo cual viene de un jugador del Valencia. Y ya no hay. Y ya no hay fuera de juego. Pues Sergio Ramos no está fuera de juego. Porque cuando remata Diarra, él no está fuera de juego. Y luego lo último que hace el balón después del travesaño es tropezar en el cuerpo de un jugador del Valencia. Y el rechace le cae a Ramos que es el que marca. El Real Madrid va a agotar los cambios. Va a salir de la red por Guti. Y va a entrar también al terreno de juego Higuaín. La atención que entra de la red por Guti. Y el Real Madrid gana por dos goles a uno. Ahora mismo el Real Madrid gana la Supercopa. La eliminatoria está empatada a cuatro goles. El Real Madrid aguanta el cambio de Higuaín. Tres dos en la ida. Dos uno en la vuelta. Cuatro cuatro en el global. El valor doble de los goles fuera de casa. En caso de empate desequilibra por ahora la balanza para el Real Madrid. Que marcó dos en Mestalla. El Valencia ha marcado uno en el Bernabéu. Ahí está reflejado el cambio. Guti se ha ido a entrada. Rubén de la red. Y el segundo cambio. Se va Raúl y entra el Pipita Higuaín. Tendrá que dar el brazalete de capitán. Vamos a ver a quién, a Casillas. Pues esto está que arde. Esto está que arde porque en los diez últimos minutos ahora el que necesita un gol. Es el Valencia. Está en la misma situación que ha estado el Real Madrid todo el partido. Lo hemos repetido el segundo gol del Real Madrid. El remate de Diarras Larguero. Tropieza en la espalda de un jugador del Valencia. El rechace le cae a Ramos que marca. Está moviendo el Valencia. Necesita imperiosamente un gol. Insisto. Con este 2-1 gana la Supercopa del Real Madrid. Juega Diarras. Diarras para Rubén. Este para Higuaín. Sale a la contra de Madrid. Atención a Higuaín. Encarando a Alexis. Sigue Higuaín. Ya dentro del área. Ahí se ha quedado sin campo. Tiene que retrasar, buscar algún compañero para no perder el balón. Encontró a Ramos. Ramos con Diarras. Y a todo esto recordamos por si alguno se ha despistado. El Real Madrid jugando con 9. Por expulsiones de Van der Bar y Van Nistelrooy. Y Oles en el Bernabéu. Ramos. El rechace de Ramos. Se va por la línea de banda. En la Valencia va a salir Fernando Morientes. Va a entrar Morientes. Exjugador del Real Madrid. Nueve últimos minutos. Más emoción imposible. Sale al viol y entra Morientes. Quita un defensa. Que además estaba tarjeteado ya. Se va al viol en Tramorientes. Y el Real Madrid ahora aguantando la pelota cerca del banderín de córner. Tocó ahí Moretti. Saque de banda para el Real Madrid. Que va a buscar perder tiempo. Está jugando con dos hombres menos. Con uno menos desde el 39 de la primera parte. Robén. El hombre que ha revolucionado el partido. Baraja. Sale arriba el Valencia. Se tiene que ir con todo ya. El reloj corre en su contra ahora. Silva. Se adelanta Pepe. Heysel. Patadón. Despejando. No podía llegar Higuaín. Hildebrandt. Sacoya para Miguel. Miguel. No pueden despegarse del televisor estos últimos minutos en el aire la Supercopa hasta el último instante. Juega la pelota Miguel. Para Albelda. Baraja. El balón de Baraja. Abriéndolo para Vicente. Muy pegado a la banda ahora. Intenta abrir el campo el Valencia. Valencia. Lo consigue a medias. Porque el balón ha vuelto ahí al centro. Para Baraja. Este con Alexis. Tiene que correr para que no se escape el balón. El ex jugador del Getafe. Pretendido por el Sevilla esta temporada. Finalmente se ha quedado en el Valencia. El centro de Miguel. Ahora se abrió bien el campo para Vicente. Vicente tiene oportunidad de buen centro. Centra Vicente. No llega a Morientes. El que sí toca es Pablo Hernández. No evita que salga el balón. Saque de banda para el Real Madrid. Ay, lo que decíamos. Este Madrid es un Madrid que pega muy bien. Añadimos a lo de Robben la reacción que ha tenido Raúl. Y vas avisando lo del Valencia toda la segunda parte. Estaba siendo muy conformista. Pero hay que ir a lo positivo y hay que... Te decía lo de Raúl. Lo de Robben. Ah, lo de Raúl. Sí, lo de Raúl. Porque la jugada que ha precedido todo eso ha venido de... Sí, el saque de esquina de Guti viene de esa jugada. De su carácter, de su... Eso es lo que tiene esta persona que es un profesional íntegro. Y... Peleó el balón Raúl. Se lo dio a Robben. Robben forzó el saque de esquina y luego ya vino la jugada del gol. Y pero luego después incluso siguió luchando hasta el último segundo. Atención a ese centro. Peligro. Sale Casillas. Se la quita casi de la cabeza a Morientes y a Villa. Va Robben en el contragolpe. Muy largo ese balón de Casillas. Buscó el... La carrera de Robben que estaba ahí emparejado con Moretti. Va a chuchar el Valencia de aquí al final. Está jugando con dos más. Pero necesita un gol. Pablo Hernández. El centro. Muy buen centro. Llega a tocar Villa ligeramente. Le cae la pelota a Vicente. Vicente. No puede con Ramos. Le quitó claramente el balón. Ramos. Este para Robben. Otra vez Robben. Va a soñar Moretti hoy con Robben. A pelota para Ramos. Este con Diarrá. Diarrá con Higuaín. Higuaín se hace el autopase. Ante Pablo Hernández y Miguel. No picó Pablo Hernández. Que recuperó. Y es el mismo jugador el que está llevando a la jugada de ataque del Valencia. Pablo. Ahí está Pablo. Encuentra a David Silva. Ha hecho un gran trabajo moviéndose por todo el campo. Muchísimo. El chaval ha hecho un partido. Posiblemente el mejor jugador del Valencia. Igual que Robben lo ha sido en el Real Madrid. Vicente. Va a buscar el centro. Villa y Moriente esperando. Llega el balón para Villa. Tiene ante él a Pepe. El disparo de Villa. ¿Para dónde? Casillas. Ha parado Casillas. Qué bien sacó ese disparo Villa. Que se lamenta ahora. Qué buen disparo de Villa. Y la respuesta de Casillas. Ahora el Bernabéu grita Iker Iker. No hay descanso. 85. Segunda parte. 5 para el final. Real Madrid 2. Valencia 1. Cuatro. Global de la eliminatoria. De la red. Atención a De la red. Tiene campo. Va a chutar. Chuta de la red. Gol. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. 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 Gol del Real Madrid. Qué golazo de de la red. El tercero del Real Madrid. Gol de de la red. Madre mía. Cómo ha adelantado a Kildebrandt. Y puso la pelota medio de vaselina. Qué golazo. Un golazo hoyamente. Con una intención clara De hacer lo que quería Ahí lo vemos Le pilla adelantado a Hildebrandt Que llega a tocar Que maravilla El remate de Rubén de la Red Lo había adelantado Y disparó muy bien Que demuestra Cuando un equipo tiene experiencia Cuando un equipo Por encima de actuar un poquito Mejor o un poquito peor Sabe que tiene un momento determinado Fuerza Tiene calidad, tiene remate Tiene En estos momentos surge el Valencia Ha sido al revés, es decir, es un equipo Prácticamente podemos decir nuevo Que no ha sabido sacar provecho De lo que hizo allí Y de lo que se le ha presentado el partido aquí Por falta de esa experiencia De ese ser competitivo Y esas cosas pues Se pagan Intentaba Villa A cortar distancias 3-1 Gana el Real Madrid Recordemos Que ahora el Valencia Necesitaría Un gol Para empatar E iríamos a la prórroga Atención que esta es una novedad Que ha abierto el 3-1 Porque con el 2-1 Si marcaba el Valencia Ganaba la Supercopa Al marcar el tercero El Real Madrid Aumenta la ventaja Evita ya la posibilidad De De caer eliminado O de perder la Supercopa Si marcaba el Valencia Pero El Valencia Tiene todavía una bala En la recámara Si marca Hace el mismo resultado Que hizo el Madrid En la ida Y habría que ir A la prórroga Es algo difícil De contemplar Después de un 3-2 En la ida Cuando hay un 1-0 Piensas en la prórroga En un 0-0 Pero conforme se ha ido dando el partido Pero se ha dado el partido Que si ahora marcara el Valencia Habría Prórroga Quedan dos minutos y medio Por tanto el partido Está igual de vivo El Real Madrid Lo que ha hecho Ha sido evitar El que si marcaba Un segundo gol El Valencia Perdía la Supercopa Ahora si le marca el Valencia No pierde la Supercopa Empatarían a todo Y habría prórroga Pero La final sigue igual De viva o más Porque el Valencia Está un gol de prolongar esto Atención a Higuaín Higuaín remata Gol, 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 gol Gol Del Real Madrid Se acabó la especulación Y la prórroga Marcó el cuarto Y estalla el berrabeo Gravísimo error En defensa del Valencia Gravísimo error En defensa del Valencia Que le ha regalado El cuarto gol Al Real Madrid Higuaín Que listo estuvo El argentino Para adelantarse Aprovechar esa cesión Lo van a ver ahí repetido Ahí el balón adelantado Toda la ventaja Para el defensa Alexis Pensaba que estaba Más cerca Hildebrandt Se anticipa Higuaín Y marca Ahí está El terrible error Del malagueño Alexis Y cómo lo aprovecha Higuaín Para marcar el cuarto Atención al Valencia Que quiere morir matando Intentaba Pablo Hernández Increíble El Real Madrid Ha levantado Una eliminatoria Y ha goleado Con dos jugadores menos Con nueve Gana por 4-1 Balón para de la red Llega la pelota Rubén de la red Es un partido Con un final Emocionante Por parte de Madrid Y un poco triste Por el Valencia Porque Si le ha ido Un partido Atención Que puede marcar Marca Gol 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 De Moriente Acaba de marcar Morientes El segundo Para el Valencia Gol De Morientes Cuando estábamos Analizando Ese cuarto Del Real Madrid Llega el segundo Del Valencia Qué gran pase Ahora hay que estar atento Qué granísimo pase Ay, el de 3 el árbitro Esto es la locura Estamos en el 90 3 más 4-2 Si marca el Valencia Gana la Supercopa Atención Porque estamos En la locura Del año pasado Vimos un 3-5 En la vuelta Estamos en un 4-2 Ahora en la vuelta Gana el Real Madrid Por 4-2 Se va a ir con todo El Valencia Atención a Miguel El centro de Miguel Lo saca Gense Insisto Que el Real Madrid Está con dos menos Juega la pelota Higuaín Para Rubén Puede encarar Rubén Atención Que va a encarar Alexis Se puede ir solo Rubén Ya viene la ayuda A Miguel Miguel Le cierran Atención a Rubén Rubén amaga Rubén dentro del área La gente le pide Tira, tira No ha tirado Rubén Prefiere irse al córner Se va al córner Rubén a forzar El saque de esquina Saque de puerta Todo el banquillo Del Real Madrid De pie Animando a A los jugadores Por los pocos minutos Que quedan Ya de tiempo añadido Atención pues Que estamos en el final Del partido No puede estar Más apasionante 4-2 Busca el tercero El Valencia Padón largo de Silva No podía llegar ahí Morientes El árbitro Ha señalado Incluso falta En el salto de Morientes Vamos a ver O saque de puerta Ahora lo veremos Al final El saque de puerta Ahí viene el marcador Y el crono 4-2 Para el Real Madrid Llegando al minuto 92 Gritan Campeones Campeones Los aficionados Todo el banquillo Del Real Madrid En pie Gude Garo El entrenador De suplentes Robinho También ha salido De la cueva Robinho Celebrando Los dos últimos goles Del Madrid Schuster pide Que no pierdan Con esa facilidad El balón Último minuto Silbidos en el Bernabéu Se va todo el Valencia Arriba Alexis El balón de Alexis Largo para Villa Se le escapó El control a Villa Saque de puerta Para el Real Madrid Saque de puerta Para el Real Madrid Qué final de infarto Sucediéndose un gol Tras otro En los cinco últimos minutos Pide Pepe Apoyo al público Que animen Va a sacar Casillas Atención al lanzamiento De Casillas Pondrá el balón En movimiento Lo ha hecho ya El guardameta Del Real Madrid Ahí ganó unos segundos Reclama el público Pero quedan quince Ahí para un ataque Miguel Miguel bombeado Casillas tiene toda la ventaja Se hace con el esférico Casillas Y el árbitro pita el final Final del partido Ganó el Real Madrid 4-2 Ganó En el global De la eliminatoria Por 6-5 La supercopa Octava En su historia Para el Real Madrid Y tenemos ya Consejos que darles Primero el nombre Del ganador De nuestro concurso El ganador De nuestro concurso 10.000 euros Que han ido Para Getafe Localidad Próxima a Madrid María Ángeles Molano Hernández 10.000 euros Para ella Que ha participado En nuestro concurso Por tanto Enhorabuena A María Ángeles Molano De Getafe Y tenemos también Que darles Un muy buen Consejo Para cuando Ustedes tengan Su tiempo de ocio Y quieren ir a ver Una muy buena película Este año Verás Star Wars Como nunca antes Lo habías visto A partir del próximo Viernes 29 de agosto Ahí lo tenían en pantalla Star Wars The Clone Wars Estreno en cines A partir del 29 de agosto No lo olviden Bueno pues En un instante Se va a entregar la copa Nosotros Nos vamos Menos de un minuto Y estamos aquí De nuevo con ustedes Para disfrutar Con la entrega Del trofeo Cambia la manera De viajar Redescubre Cercanías Madrid Renfe El tren Y tú Renfe Cercanías Adidas Toyota Toyota Patrocinadores De la Supercopa Cambia la manera De viajar Redescubre Cercanías Madrid Renfe El tren Y tú De nuevo De nuevo con ustedes Aquí en el Santiago Bernabéu En un instante Veremos la entrega Del trofeo Benito Floro ¿Qué resumen hacemos? Pues un resumen muy sencillo Es que el Madrid Es un equipo extraordinario Con una experiencia En competiciones Y que además Luego hay que tener Este Bernardo Es que tiene No hay que confiarse nunca Con el Madrid En la segunda parte Sabe No sé qué gracia tiene Especial para hacer Algunos cambios Pero no porque uno Lo esté haciendo mal o bien Sino porque Ve el partido De una manera Que Que la segunda mitad Madrid siempre es muy peligroso El Valencia Se ha confiado No ha sabido Tener experiencia En dominar este partido Con lo bien que lo ha tenido Y es una pena Pero esperemos que saque Provecho de esta Vamos a ver los mejores momentos No nos dará tiempo a todos Porque cortaremos Cuando Se vaya a entregar la copa Algunos momentos Los mejores de esta Supercopa En la vuelta Pues aquí tenemos Algunos de esos momentos Mejores El primer gol Llegaba en el primer tiempo Se adelantaba El Valencia Con gol de Silva El gol de Silva Mirando al cielo Acordándose de Sassink 154 víctimas Del accidente aéreo Aquí el gol del empate Tras este penalti Que cometía Albiol Por mano Lo transformaba Ruth Van Nistelrooy Era el empate a uno Ahí el Real Madrid Empezaba a creer En él Pero luego llegaba Una expulsión Se quedaba con nueve Pero aquí Ramos Marcaba el segundo gol Se encontraba el balón En ese rechace En una carambola Después de que Diarrao Hubiera mandado El balón al larguero Tropieza en un jugador Del Valencia Y le queda muerto El balón a Ramos Era el 2-1 Insisto Empezaba a creer El Real Madrid Y mucho más Cuando lograba el tercero El mejor del encuentro Un golazo De Rubén de la Red Vaselina Habiendo adelantado Al guardamete Marcando el 3-1 Parecía sentenciado Pero con un segundo gol Del Valencia Hubiéramos ido a la prórroga Hubo que especular Muy poco Apenas un minuto Porque el Madrid Deshizo esa posibilidad De prórroga Marcando el cuarto Lamentable error De Alexis Que le deja en bandeja El gol a Higuaín Era el 4-1 Pero para que no faltara La emoción Llegó un segundo gol En las postrimerías Del encuentro del Valencia Iba a ser el segundo gol De Morientes En este buen pase Y como el Moro Define 4-2 Y la Supercopa Para el Real Madrid Pues afortunadamente Todavía no ha empezado La entrega del trofeo Y hemos tenido tiempo De ver Todos los goles Pues ya estamos aquí Para la entrega Del trofeo Alegría desbordante Hemos visto Pelayo Ortiz En los jugadores Del Real Madrid Lo han celebrado A lo grande Lo han estado Celebrando a lo grande Todos los jugadores De la plantilla Incluido por ejemplo Gago Incluidos a Viola Que no estaba en la concentración Y estaban Todos en el centro del campo Haciendo un corro Y cantando Y viviendo Viviendo el pospartido Después de un partido Tan intenso Ahora mismo Están subiendo A recoger Y el Bernabéu Cantando Campeones, campeones Grita el Bernabéu Campeones, campeones Veíamos a Schuster Esa cara de satisfacción Es el segundo título Como entrenador Del Real Madrid De Per Schuster Lo añade a la liga ganada 2007-2008 Esta Supercopa 2008 La octava En la historia Del Real Madrid Que se queda en solitario En el ranking Hasta ahora Estaban empatados Con siete títulos Barça y Real Madrid Con el título Logrado hoy El Real Madrid Se queda en solitario Con ocho títulos Ramón Calderón Celebrando a lo grande Abrazando a todos Sus jugadores Después de que Ángel María Villar Entrega las medallas A los jugadores Ahí está El capitán del Valencia El tipo Baraja Muy respetuoso Esperando En el terreno de juego Viendo La entrega De las medallas Y luego el trofeo A los jugadores Del Real Madrid Sube también Marcelo Sube Sabiola O sea los jugadores Que han estado suplentes Y que no han intervenido Rostro de desesperación En David Silva Que no acaba de entenderlo Como contra nueve Han podido acabar goleados También el tercer portero El Real Madrid Ha recogido su medalla Gago Que acaba de llegar De los Juegos Olímpicos De Pekín Donde se ha proclamado Campeón Olímpico En 72 horas En la segunda medalla Que recibe La otra Tiene más valor todavía La de oro olímpica Ya está hablando Sergio Ramos Que ha bajado con su medalla Con Joaquín Se abraza ahora Con Diarrá Metzelder Ya han visto Que han subido todos Robén El gran protagonista Y ahora la copa Y la última medalla Será para el capitán Para Iker Casillas Es el que estaba en el campo Vamos a ver si lo recoge Raúl o Casillas Raúl estaba también Pero en el campo Pues va a ser Raúl Aunque no estaba ya en el campo Va a ser Raúl El que levante la copa Ahí está Raúl levantando la copa Al cielo de Madrid Octava Supercopa En la historia del Real Madrid Ganó 4-2 Se impuso por 6-5 Adelante Pelayo Adelante tenemos a Sergio Ramos Uno de los cantores De este gran partidazo ¿Qué partidazo ha habido A la función? Sí, sí La verdad que estoy muy contento Yo creo que Hoy hay que sacar Y pensar todo el equipo Lo que hemos hecho Que después de un partido Que se puso bastante feo Con las dos expulsiones Pues bueno No hemos tirado la toalla Hemos seguido trabajando Hemos sabido juntar las líneas Yo creo que hemos tenido Las ocasiones Y hemos sabido aprovecharlas Y ahora disfrutar De un título que yo no tenía Y a seguir creciendo ¿No? Y este título es el primero De muchos títulos Para Radio Buenada Sí Esperemos que sí Porque tenemos Un objetivo que es bastante grande Que es aspirar a los tres títulos Y vamos a intentar Y yo creo que Es buen paso ¿No? Este campeonato Y este título Que es importante Para seguir Para coger confianza Para la liga Que empieza ya esta semana ¿No? Vale Muchas gracias Sergio Gracias Pelayo Con esa entrevista En el terreno del juego Y viendo la piña Que forman los jugadores Del Real Madrid Votando y saltando Para celebrar el título Nos despedimos Benito Floro Hasta la próxima Gracias Ha sido un placer Como siempre Buenas noches Lo hemos disfrutado Como preveíamos Sí La primera parte no Pero la segunda Ha sido de muchas emociones De menos amarse Lo más bonito en el fútbol Son las doce de la noche Y un minuto en directo Estamos con ustedes Desde las nueve y media Llega el momento del adiós Gracias por su complicidad Por estar ahí siempre Y realizamos este tipo De retransmisiones Será hasta la próxima Buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video